Dios, Patria, Libertad Orgullosos nos sentimos de haber nacido en la tierra de los Incas Y se llama Perú Somos, somos, legalmente, somos, somos, el Perú Legalmente, Peruana, Isaura, Isaurita de los Andes Costa, Sierra y Selva Porque somos el mejor país del mundo Gracias Perú, gracias Patria mía Gracias Dios mío por tu bendición Gracias Perú, gracias País bendito Gracias Dios mío por tu bendición En mi Perú yo vivo alegre Vivo feliz cantando y bailando En mi país yo vivo niñosa Vivo alegre cantando y bailando Le doy gracias a Dios Por haberme dado la vida En esta tierra bendita Llamado Perú Y allí están Las voces peruanas que dicen Chora, chora y chora Chora, chora, chora Y las voces peruanas arriba, arriba Aplaudan a Isaura Con bastante cariño Para la ciudad de Calzla de Roja Allí donde nace nuestra patria Son tus paisajes que son incomparables Tu cielo hermoso cielito azul Son tus paisajes que son incomparables Tu cielo hermoso cielito azul Perú, Perú, país de maravillas Como te quiero, como yo te amo Y desde aquí yo les canto a todos Si, como no, al mundo entero Eres tú, Itaura Perú, 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 país de maravillas Como te quiero, como yo te amo Y desde aquí yo les canto a todos Si, como no, al mundo entero Que se sepa en los cinco continentes Que hay un país maravilloso Donde nació Isaura, Isaurita de los Andes Perú, 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 Perú Y el saludo fraterno A nuestros hermanos tenientes gobernadores Y ronderos A lo largo y ancho de nuestro territorio nacional Y las manos verguanas arriba Y las palmas que suenen, que suenen Un homenaje sincero A la madre campesina A la madre provinciana Así como tú, Isaura A nuestros hermanos mineros Vamos a pelear Vamos a gozar A vacilar Así, así ¡Isaurita! ¡Isaurita!